Hola, ¿qué tal a todos? ¡Qué alegría saludarlos! Son las once en punto de la noche. Bienvenidos al sorteo número cuarenta y siete, cuarenta y ocho de su Lotería de Manizales para hoy miércoles veinticinco de mayo del año dos mil veintidós. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, la doctora Juliana Álvarez Mejía. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el ingeniero Mauricio Giraldo Quiceno. Por los concesionarios de apuestas permanentes, Juan Manuel Vallejo Agudelo. Muy bien, y en presencia de las autoridades hemos sorteado los primeros secos. Sorteamos del seco número treinta al sexto seco. Y justo en este momento procedemos a sortear los cinco secos restantes. Y por supuesto el premio mayor de la Lotería de Manizales por dos mil millones de pesos. Ustedes en este momento pueden ver los resultados de esos secos a través de las pantallas de sus televisores por la señal que transmite nuestro canal Telecafé. Si por el contrario usted quiere revivir todos estos secos, lo puede hacer mañana jueves ingresando a www.loteriademanizales.com y allí saber si es alguno de los afortunados de esos secos o por si al contrario es el feliz ganador de ese premio mayor que recuerden ustedes desde el mes de abril aumentó a los dos mil millones de pesos. Justo en este momento procedemos a sortear los cinco secos restantes y pues por supuesto a conocer cuál es el nombre o la persona que se ganará esos dos mil millones de pesos. Sin más rodeos démosle entonces paso al quinto seco. Un quinto seco que tiene un valor de cien millones de pesos. Nuestro premio mayor es cumplir cien años al lado de nuestra gente. Lotería de Manizales desde mil novecientos veintidós cumpliendo los sueños de todos los colombianos. Quinto seco por cien millones de pesos para el número uno, siete, tres, uno, de la serie ciento dieciocho. Quinto seco de la Lotería de Manizales por cien millones de pesos para el número diecisiete treinta y uno de la serie ciento dieciocho. Muy bien, vamos con el cuarto seco también por cien millones de pesos. La Lotería de Manizales estrena su nuevo plan de premios con un premio mayor de dos mil millones de pesos, treinta premios secos y más oportunidades de ganar. Compra mañana mismo el billete a tu lotero de confianza. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número nueve, cero, nueve, dos, de la serie cero veintitrés. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número nueve, cero, 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 noventa y dos, de la serie cero veintitrés. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número nueve, cero, nueve, dos, de la serie cero veintitrés. Tercer seco por cien millones de pesos. Aprendimos que sortear no es solo un juego, es trabajar con la felicidad de todos. Después de cien años nuestra visión sigue firme en generar recursos para la salud y el bienestar de todos. Tercer seco por cien millones de pesos para el número cinco, cuatro, cero, ocho, de la serie ciento cincuenta y tres. Tercer seco por cien millones de pesos para el número cincuenta y cuatro, cero, ocho, de la serie ciento cincuenta y tres. Segundo seco por cien millones de pesos. ¿Algún número le persigue? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por doce, veinticuatro y cuarenta y ocho sorteos. Y no pierda la oportunidad de ganarse la Lotería de Manizales cada semana. Abónese ya. Segundo seco por cien millones de pesos para el número seis, cero, seis, cero, de la serie doscientos treinta y siete. Segundo seco de la Lotería de Manizales por cien millones de pesos para el número seis, cero, seis, cero, de la serie doscientos treinta y siete. Primer seco por doscientos millones de pesos. El plan de premios de la Lotería de Manizales subió y ahora hay más oportunidades de ganar dos mil millones de pesos. El premio mayor. Y recuerden ustedes también treinta premios secos son casi cien mil millones de pesos. Y los premios para ganarlos hay que empezar a participar. Empieza a vivir la vida que siempre soñaste. Primer seco de la Lotería de Manizales por doscientos millones de pesos. Para el número cero, seis, ocho, dos, de la serie doscientos once. Primer seco por doscientos millones de pesos para el número cero, seis, ocho, dos, de la serie doscientos once. Muy bien, y llegó el momento más esperado por todos los manizaleños y también quienes nos ven afuera del eje cafetero. Saber quién es el ganador de ese premio mayor de los dos mil millones de pesos que empiecen a volar las balotas. Compra legal, compra Lotería de Manizales a tu lotero de confianza o los puntos autorizados. Gana la salud, ganas tú y ganamos tú. Premio mayor de la Lotería de Manizales por dos mil millones de pesos Para el número uno, seis, cero, cero, de la serie ciento ochenta y uno. Premio mayor de la Lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número uno, seis, cero, cero, de la serie ciento ochenta y uno.